¡No se va! Primeramente justicia, que se haga justicia, eso es lo que pido primero. Un hombre joven sano no tenía que morir así. Como todas las mañanas, Máximo Cabrera Aquino, de 57 años, salió a correr por las calles del Asentamiento Humano 10 de Octubre, en San Juan del Urigancho. En el cruce de los Girones Grande y Manuel Ubalde, el deportista fue embestido por una mototaxi que avanzaba a toda velocidad. No, él todos los días hace su deporte, y sale así, y ahora se andaba a la fuga, ni siquiera le han dado auxilio. Ha salido a correr, sí, su deporte, sí, ha salido a hacer su deporte, ahí la moto lo ha impactado. Según testigos, los tres ocupantes de la moto se encontraban en completo estado de ebriedad. Han venido mareados los de la moto, es que es de todas las veces, en la moto toman, a veces dentro de la moto mujeres, toman dentro de la moto. Antes de darse a la fuga, algunas personas lograron anotar la placa del vehículo, sin embargo, estaría clonada. La placa es adulterada, con bandicho negro y blanco. No se sabe. No se sabe. Los vecinos están cansados de que en la zona circulen cientos de mototaxis sin placa ni brevete. La víctima trabajaba como comerciante de ropa para mantener a sus dos hijos. En medio del dolor de su familia, sus restos fueron llevados a la morgue de Lima.